Y continúan los trabajos a marchas forzadas en la base aérea de Santa Lucía, en donde se construye el nuevo aeropuerto. Las obras están a cargo de la Sedena, sin embargo, también hay civiles, lo que se traduce en la creación de miles de empleos. En la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, están trabajando actualmente 840 militares, pero principalmente 5.650 civiles de los municipios aledaños y otras entidades, siendo así un importante punto en la creación de empleos. De estos 5.650 trabajadores que se tienen actualmente, se tiene registro que una tercera parte han sido trabajadores locales. El proceso de selección para los trabajadores que vienen a participar en este proyecto es que lleguen principalmente a la puerta 1BIS del campo militar, donde se identifican y dejan su nombre y especialidad, aunque cuenten. Los trabajadores cuentan con las prestaciones de ley. Toda la gente es contratada y se le dan todos los beneficios de la ley. Tienen sus horarios, sus jornadas de trabajo, sus 8 horas laborables, como una hora de comida, sus días de descanso. Todos tienen su seguridad social por medio del Instituto Mejano de Seguro Social y todas las prestaciones de ley. Yo soy oficial plomero. Yo actualmente estoy encargado del habilitamiento de servicios hidráulicos y sanitarios, lo que vienen siendo baños para los empleados, para oficinas. Everardo Hernández es casado, tiene un hijo, y aunque antes del proyecto contaba con empleo, este no era tan constante. Habían pocas oportunidades de empleo. Las oportunidades de empleo que habían eran de manera temporal. Somos 1.230 personas que tenemos en el proceso de la cimentación. Así es, estamos en espera de llegar a 2.500 en el proceso de la obra. Entonces, manejar personal, tenemos el apoyo de nuestro jefe de frente, de nuestro residente de obra, que el teniente con él, Raúl Jopás Sánchez, que nos apoya en el control disciplinario y en el control de personal. El ingeniero Córdoba Cautiño ya ha trabajado con la Sedena, tanto en su estado en Chiapas como en Nayarit. Para Imagen, David Vicenteño.